En la actualidad, la tendencia en colores para el cabello ha tomado un toque mucho más atrevido. Los tintes fantasía han llegado para romper todos los esquemas. Por lo general, estábamos acostumbrados a ver estos colores en artistas y adolescentes. Pero hoy en día, estos tonos están de moda tanto en jóvenes como mujeres de 40 años y más. Dejando a un lado las clásicas melenas negras, rubias o castañas. En este momento, tanto mujeres como hombres están dispuestos a experimentar este bello cambio de color en su cabello. Sin embargo, para los más atrevidos que les gusta marcar tendencia en su estilo, estos colores les brindan un tono súper trendy que los hará resaltar ante cualquiera. ¿Quieres aprender a hacerlo? Pídeme el link.